Sonido Luna El famosísimo Pacóndor Luna El conquistador de la noche, Sonido Luna Es la presencia, Sonido Luna Directamente desde la colonia, Los Farones Prados y Catepeg Se presenta para ti El conquistador de la noche, Sonido Luna Hoy nada más y nada menos elevando A nuestra virgencible Guadalupe Esta noche Sonido Luna Hoy queremos invitarnos a la gente que está a los cita Que nos acompañe aquí, en la calle San Francisco Queremos agradecer a nuestro viquincito Portanto Pervado que nos ha brindado Muchísimas gracias A toda la gente que ya nos está acompañando aquí en la cabina Muchísimas gracias Al famoso Michael A Corjito y a toda la banda A mi stop técnico A mi amigo Luis Y su hermanita Mónica Ya presentes con el sonido Luna Sonido Luna Vamos a presentes con un temita de estreno que nos acaba de llegar Está recién calentito Este es algo de este grupazo El nuevo sonido de la cumbia Y mi carnalito Isaac Olasco Esto va dedicado para toda la familia Luna Para toda la gente que está dando a los cita aquí En la colonia de los varoles Este es un temita de estreno ¿Qué te parece si bailamos? Oye, oye, oye ¡Qué sabor! Vamos a ponerle su amor a la noche Y se agarra la pareja Oye, oye, oye Este es el nuevo salido de la cumbia Isaac Olasco González Puebla Venga Ahí está para mi carnalito Omar Luna Proyecto Luna Vicks Allá en la urbe de hierro Nueva York Escucha eso Corzo Esa para la familia es la manita de Rodríguez Rodríguez, bravos y parácticos Bolomia de la ciudad Y nadie se mame en la ciudad Y es su mamacita de su padre Mamacita Mamacita Hasta para el resto, es el chino, y los chinitos Hasta la unión americana, sonido fast-star Esta noche contigo reformando se perdona Hasta para el sonido fast-star, esta noche con sonido luna Se llama la cumbia de la pendejita, el regreso de la pendejita mía Con sabor a Puebla Cumbia Escucha esto y saco lasco Pueblita la bella Siempre con sonido luna Sonido luna Extremo Extremo Ahí está para la orita Martínez Y la dulcidad de la reina Allí en Chihuahua Se muerece la luna Esta es la nueva era La era de sonido luna Rumbo al 2012 Sonido totalmente digitalizado Todo el mundo Este es el conquistador de la noche Totalmente renovado Sonido luna Y esto se va Para el gigante de la cumbia Sonido luna El conquistador de la noche El conquistador de la noche El conquistador de la noche Sonido luna Para el jardín El conquistador de la noche Sonido luna El conquistador de la noche Para el gran peor Ahí está para mi carnadito, mi carnadio, sonido California, próximamente con sonido Luna Ahí está para amigo Beto Mix, disco móvil latino Ahí está para Beto Mix, disco móvil latino Esta noche con sonido Luna Así estamos con sonidoasoña Para gente, polonia y los coroles Esta noche ya presente la luna Es el regreso de la vida Con sabor, con sabor, con sabor Este es un premita de estreno En la cabina de San Vido Luna Este es un amigo de San Vido Luna Y el nuevo sonido de la cumbia Con sabor, con sabor Esto es lo más nuevo de la cumbia Escucha que es, escucha que es A esta para el amigo de San Vido Luna Para Henry, de Samar, de Samar, de Samar El Pollo, hasta Pilar, hasta Pilar Amiga, conmigo de San Vido Luna Y eres mamacita Mamacita A esta para el amigo de San Vido Luna Siempre, conmigo de San Vido Luna Y eres un hombre de San Vido Luna ¡Escucha! 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 Esto es lo más nuevo de la cumbia Sonido llamado deseo Esto es lo más nuevo de la cumbia Hasta para la amiga Osina Martínez Hasta la unión americana Eres mamacita Mamacita Hasta para ti, hasta para los cumbia Sonido campiñoso San José de Acar, con Péngela Esta noche con su sonido luna Ahí está para todos el barrio yaquis La Lupe Victoria Ese Pepe, el famoso Fercho Y ese luna super rosa Sonido luna Ahí está para todos el barrio yaquis La Lupe Victoria Todo el barrio adentro Apoyando a su sonido luna Sonido luna A esa parte que se la vea A esa puerta, a esa puerta, a esa puerta Y es su mamacita 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 A esa puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta Es el famoso Leo Este saludo para la amiga y su esposa y su esposa Dejado Alex Dejado Alex Ahora llega Bibi ¿Quieres un mamacita? Mamacita Estrebo El sabor a Puebla Puebla El famosísimo Patrón de Luna El famosísimo Patrón de Luna Este es la presencia El conquistador de la noche Sonido luna Sonido luna Este es el sonido que te hace vibrar Te hace sacar tus emociones Te hace disfrutar la música Te hace sacar tus emociones Es la presencia El conquistador de la noche El conquistador de la noche Sonido luna Vamos a ir a la visita Onde pita de estreno Recibe calentito Mandado Directamente desde Puebla El Grupo 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 El Amigo El Grupo El Grupo El Grupo